Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Carra TV. Nos encontramos para hablar del que traicionó al escudo, de Mateo Tanlongo, porque vamos a desasnar el camino, vamos a contar algunas informaciones que tenemos respecto de la negociación trunca, de quién la llevó adelante en el mundo central, de cómo lo durmieron al dirigente que la llevó adelante, pero también de la actitud de un pibe ingrato, de un pibe desagradecido, evidentemente. Tanlongo se va a ir libre de central, ya se lo comunicó a los dirigentes, lo hizo la empresa que lo patrocina, que lo representa, que es una empresa inglesa que encontró hace un tiempo, aunque me cuentan que el padre siguió metiendo la cola, porque, claro, hasta que esa empresa apareció, el padre era quien lo representaba, a ver a quién iba y se sentaba a negociar los derechos federativos, económicos y los contratos de Mateo Tanlongo. Quiero empezar por lo siguiente, por mi opinión respecto de lo futbolístico de Tanlongo. Para mí un jugador normal, de los más normales es más. Yo creo que si ustedes repasan algunos Carra TV, que hemos hecho algunos capítulos, sobre todo central de local, yo les he dicho, y pueden repasarlo, y lo vamos a traer en un momento a la memoria, un jugador que tropieza solo, o tropezaba solo, recuerdo en aquel momento haberlo dicho, un jugador sin técnica, un jugador torpe, que hasta pegaba, me acuerdo de haber dicho, que hasta pegaba mal, porque se terminaba lesionando seguido. Después tuvo un muy buen partido, esta es la verdad, tuvo un muy buen partido en el Monumental, eso evidentemente lo hace crecer para los ojos del mundo, un buen partido en Tucumán, previo a aquella victoria ante River, a mí me llamó la atención aquella vez que Vignolo se cansó de decir gran rendimiento de Tanlongo, enorme futuro, espectacular lo que se viene, me llamó la atención, hasta esos días lo representaba el padre, después llegó una empresa inglesa y llamativamente todo el mundo empezó a conocer a Tanlongo, digo todo el mundo, y llamativamente estoy siendo irónico, digo, no vamos a creer que algunas empresas no tienen el teléfono, algunos periodistas para llamarlo y decirle, che, ¿sabés que estoy representando a este? Háblame bien, decíle, dale, por favor, y aparecen la salida de Tanlongo en el Monumental, se puso el equipo al hombro, un 5 para tener en cuenta, futuro de selección, hasta hace cuatro partidos se tropezaba y se caía a la fosa el gigante de Arroyito. Pero bueno, el fútbol también tiene estas cosas, también las amistades llevan derechos y los derechos llevan, lógicamente la retribución, sobre todo a los periodistas que laburan de operadores, no solo en la televisión a nivel nacional, sino lógicamente también en los medios de la ciudad de Rosario, de eso no hay ningún tipo de dudas. Eso es lo que yo pienso como Tanlongo, para mí un futbolista normal, un 5 que tropezaba, insisto, a veces solo, para mí de pases poco limpio, generalmente, excepto en el Monumental, tenía una salida poco clara, parece que Central haya perdido un gran jugador, la verdad, no lo tengo visto como tal, quizás aquellos que han visto Inferiores me dirán, no, Carla, la verdad, en Inferiores fue un crack, probablemente le costó el paso a Primera y después ser un gran jugador, es el 5 que Mascherano eligió para la Sub-20, sí, eso es real. Ahora, eso a mí no me cambia nada, quiero decirles, ha habido jugadores de divisiones juveniles en la selección que después han hecho una carrera espantosa, 4 o 5 partidos y han deambulado o ya no han jugado más. No es referencia para mí, no suele ser, o la referencia definitiva, sí puede ser una referencia, naturalmente, pero no algo que sea definitivo. Eso opino de Tanlongo como jugador. Punto 2. ¿Quién llevó a cabo la negociación en Central? Guillermo Anono, el secretario general, o uno de los secretarios de los hombres importantes, de los que quedan con derecho a firma, Anono fue todo el tiempo optimista. Yo les digo, se lo he preguntado, como siempre los periodistas intentamos informarnos con los dirigentes y te decían, soy optimista, te decían, Anono, estamos en plena negociación, creemos que va a cambiar de opinión. Y ahora voy a lo que fue la actitud de Tanlongo, pero quiero quedarme con esto. ¿Se le escapó la tortuga a Anono? Sí, se le escapó la tortuga. Sí, porque estuvo negociando 20, 25, 30 días. Quizás tarde Central tomó el tema, esto también es para decirlo, aunque yo les voy a decir para mí cuál es el final de la película. Y esto no implica que sea la verdad. Estamos en democracia y cada uno puede opinar distinto. Pero para mí se le escapa la tortuga, para mí hay error conceptual en la negociación cuando no es sí de entrada y encima la agencia que lo representa tiene base en Argentina, pero generalmente está con su base central en Europa, era obvio que lo iban a ofrecer en todos los lugares. ¿Por qué? Porque es a costo cero. Porque Tanlongo se va a Central sin dejarle un solo peso. Nada le deja a Central. Al que le dio la primera camiseta y la primera oportunidad cuando llegó a los 10 años, 9, es categoría 2003, al que lo hizo debutar en primera división, al que lo transformó en futbolista, al que le bancó seguramente etapas de estudio y de progreso en lo personal, se va clavándole un puñal por atrás Tanlongo. No quiso al escudo, traicionó a su escudo, al que él dice ser hincha. Esto lo tiene que saber el hincha de Central. Tanlongo decidió irse por la alcantarilla, como se van las ratas. Así decidió irse Tanlongo. Insisto con lo mismo. Culpa dirigencial, claro que hay responsabilidad. Por eso les dije, quiero ir desde lo que yo pienso de Tanlongo y pasar por todo lo que fue una negociación frustrada. Una negociación en donde nadie la vio venir. Por eso les digo, quien negoció con la empresa que tiene los derechos de Tanlongo y se los lleva al Sporting de Lisboa de Portugal fue Guillermo Anono, el dirigente. Yo les digo, hablé dos o tres veces de este tema y me decía que había expectativas. De hecho, hasta las últimas horas de ayer, cuando el rumor empezó a ser información, central, o por lo menos quien manejó la negociación, tenía todavía expectativas de que el propio Tanlongo pueda retroceder. Nada de eso. Es más, como se van las ratas por las alcantarillas, ni siquiera levantó el teléfono para decir, la verdad es que no pude, no me salió, no quise, no debí, nada. Llamó el representante o quienes están en la empresa a cargo de su pase para decir finalmente que iba a dejar central de forma libre. ¿Qué quiere decir esto? Cero pesos le deja Tanlongo a central. Al equipo que lo puso en primera división, al equipo que lo mostró para que vaya a la selección argentina sub-20, al equipo que en donde le dio la chance de jugar clásicos, River, Boca, así paga Tanlongo. Traicionó al escudo, traicionó a aquellos que lo dejaron crecer como futbolista. Y no hablo de dirigentes, no, de hecho les dije, se equivocaron, gestionaron mal, esperaron tiempo. Y dónde está, a ver, y esto que les digo lo tengo muy chequeado y por fuentes informativas que creo. Tevez le fue a preguntar a Tanlongo después del partido con estudiantes le dijo Tevez a Tanlongo. Textual, ¿eh? Textual, porque lo hablé con Tevez. Más información, voy por más. Quieren información, voy por más. ¿Saben qué le dijo Tanlongo a Tevez? Después del partido con estudiantes se acerca a Tevez y le dice los dirigentes te quieren colgar porque dijeron que no querés renovar. Si vos me decís ahora que no vas a renovar, te tengo que colgar, le dijo Tevez. No jugás más, vas a cortar el pasto. ¿Qué le dijo Tanlongo? Te juro, Carlitos, que me quedo. Te juro que voy a seguir en central. Por eso Tevez lo pone algunos minutos, pose estudiante, si le da la confianza. En Tucumán, donde jugó bien y en el Monumental, donde la rompió. Por eso Tevez le dijo a los dirigentes me prometió que iba a quedarse, me prometió que seguía en central. No es que Tevez se comió los mocos, se los puede haber comido en otra cosa, pero con este tema Tanlongo fue por atrás con el puñal y lo traicionó. Porque a esta altura ya no está Tevez ni está Tanlongo, es una historia que casi que no tiene sentido, pero quiero decir informativamente lo que pasó. Tanlongo le prometió a Tevez que firmaba y les voy a decir una cosa, pese a todo lo que dije de los dirigentes de central que se durmieron, que arrancaron mal y tarde la negociación, que nunca la vieron venir, que confiaron en esta gente y que Cocodrilo que duerme es cartera y lo hicieron cartera, que Tanlongo iba a ser el segundo mejor pago del plantel. ¿Escuchan bien? El segundo mejor pago del plantel. Ese iba a ser Tanlongo con el nuevo contrato. Central equivocadamente demoró, perdió tiempo proponiendo una cláusula de 15 millones cuando ni siquiera Buenanotte lo vendieron 15 millones. Es decir, estaba errada esa cláusula. Y ahí supónganse que Tanlongo y su representación tenían razón. Hubo que bajar la cláusula. Central la puso en 2 millones. Es decir, le dio la oportunidad a la representación, al propio Tanlongo, de aceptar una cláusula de salida baja, los dos palos verdes, para que venga, por ejemplo, ahora el Sporting League ¿cuánto sabe la cláusula? Dos palos verdes, me lo llevo. Y por lo menos a Central le quedaban dos palos verdes de un pibe de 19 años que insisto, talento no le sobra, buen pie tampoco, 7, 8, 15 partidos en primera, me parece que estaba bien. Ni eso. Ni bajándole la cláusula de 15 a 2, ni aumentándole el sueldo a tal punto de ser el segundo que más gane, lo convencieron a Tanlongo de por lo menos hacerle un guiño a Central y decirle no me voy a quedar, me voy a jugar en Europa, es una chance, no puedo desperdiciar, pero a ustedes, a los que me pusieron en primera, a los que me llevaron a selección, les voy a dejar dos palos verdes, al hincha lo voy a ayudar a que por lo menos se arme un equipo digno el torneo siguiente. Nada de eso se hizo Tanlongo, nada. Se fue como una rata y pegó la puñalada de atrás. Así fue Tanlongo. Va a pasar rápidamente al olvido. Va a pasar muy rápidamente al olvido porque es un jugador de pocos partidos y de poca técnica e individual. Ahí quiero ver, ahí quiero ver aquellos que criticaban a Buenanote por querer seguir. Buenanote le deja a Central millones de dólares y una posibilidad de seguir sumando con la plusvalía y los objetivos. Tanlongo cero, tanlongo cero. Hay que cerrarle la puerta de los clubes a los que se van por patria potestad, por antojo, por guita, juegan por la guita. Sáquense el cassette, muchachos. Sáquense eso. Yo soy mi pasión, mi escudo, mi alegría, mi cabiseta. Son mercenarios. Son, o si quieren se los cambio y se los digo formalmente, son profesionales que juegan por la guita. No le crean cuando dicen el amor, esa tribuna llena. No le crean nada porque después actúan así. Pibes que se jactan de ser hinchas y escuchan al padre que le quemó la cabeza y que ahora se van a vivir a Portugal y escuchan a la representación que no tienen ningún interés en central. Hinchas de central, sigan a central, no sean jugadoristas. Estos tipos les importa un huevo, la camiseta no les interesa. Esto va para cualquier otro hincha de cualquier club. Aprendan que son mercenarios la mayoría de ellos y que todos juegan por plata y ¿saben qué? Eligen con el bolsillo. Créanme que eligen con el bolsillo. Damas y caballeros, señoras y señores, nos vamos. Hemos llegado a una nueva edición de Carra TV. Que la pasen muy bien. Chau.